Son, 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 carababy Un sonido de la tierra no sé lo que está pasando Hoy con sonido en la sierra el tambor está replicando Un espíritu viejo me dice que estoy recordando El sentimiento de un pueblo que siempre sigue luchando Y lo mejor del asunto es que ahora vamos al grano Que la mujer es el fuego que anima el bongo en la campana Si creen ron y tabaco tocamos hasta la mañana Yo con mi ritmo te toco y tú bailas con ganas ¡Gracias! 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 Son, 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 carababy El sentimiento de un pueblo que no se quiere morir Son, 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 carababy Y lo mejor del asunto es que no me acostumbro Y lo mejor del asunto es que no me conformán No me acostumbro No meansi, no creo que no me conforme Yo Le Bureau de mi